Hola, soy José María García, soy candidato de UCIN Alcalá Larreá, tengo 34 años y trabajo en un almacén de fitosanitario. José María, muchísimas gracias por aceptar nuestra propuesta de venir a abrir tu corazón, de enseñarnos quién es este candidato. Vas a ser el primero en romper el hielo, así que doble agradecimiento. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. En tu caso es la primera vez que te presentas como candidato. ¿Qué es lo que te ha llevado a dar este paso? La situación social que vivimos hoy en día. La sociedad está muy dividida y tenemos que llegar a juntar otra vez la sociedad, a ser otra vez vecinos. El trabajar para tu vecino, el llegar a un consenso que sea bien y no a rechazar cosas porque sea de otra mentalidad. Y la verdad es que estaba la cosa mal. La sociedad yo lo veo cada vez peor y esa es mi mayor motivación. El crear un futuro es crear un vamos pa'lante, vamos a luchar todos juntos, que si luchamos todos juntos crearemos algo. De la otra manera estamos abocados a fracaso como sociedad, como civilización, de todos los aspectos. Nos alejamos si te parece de momento de la política porque nos gustaría también conocer en qué barrio te has criado tú, a qué jugabas de niño, qué recuerdos tienes de esa niña. Yo tengo el recuerdo de la calle Gala, juego pelota, jugando a la pelota, mis diez vecinos echando el partido de fútbol, con la bici con mi primo por las carreteras, los fines de semana en mi campo, con mi padre aprendiendo lo que es el campo y despirrigado por ahí entre chaparros, rodando. Esa ha sido mi infancia. Esa es una muy bonita. Una muy buena. Muy bonita. No me puedo quejar. El José María de hoy se parece en algo al José María que tú pensabas que llegaría a ser de niño o no? No, no tenía grandes expectativas, nunca he tenido grandes expectativas. Sí tengo una cosa que es lo que tienen los niños. Esa cosa de la inocencia, de te pegan palos por todas las cosas en niños y vas aprendiendo poco a poco. y tengo la cosa de que los niños... La inocencia de un niño. La inocencia y cómo veías tú el futuro y cómo decías, esto es injusto, pero como eras niño no podías hacer nada. Eso no ha pasado a todos como niños. Y hoy por hoy veo a esas mismas injusticias, pero ya puedo hacer algo. Ya tienes que hacer algo más. Ya es tu momento. O haces o haces. Porque si no, mal. ¿Cómo te reparten las 24 horas del día? Cuéntanos cómo es tu agenda. Muy apretada, muy apretada. Ahora mucho más. Y ahora con esta situación ya ha sido la cabose. Pero me levanto por la mañana, niña... ¿Hora? Siete. A las siete de la mañana es mi hora. Las niñas desayuno, ocho mañanas salgo, me voy al trabajo, a las dos de la tarde vuelvo. ¿Cómo? Me echo quince minutillos. Eso es... si puede ser. A las cuatro vuelvo a trabajar, a las ocho cierro, llego a mi casa, le doy un par de besos a mi niña en la frente y hasta el día siguiente. Ese ha sido mi... ese es mi trabajo. Final de semana, cuando hay olivos, pues olivos. Cuando hay otras cosas, otra cosa. Pero siempre trabajo y prácticamente no tengo ocio así de decir. Antiguamente sí tenía hortaliza, me gustaba mucho. Y cuando estaba pintando, pues me iba a mi hortaliza y disfrutaba allí. Ese era mi ocio. Pero aparte de eso, trabajo. Es lo único que tengo. Y ahora esto, que esto ya es hasta las diez de la noche. Una nueva experiencia y lo que supone la campaña. Y es duro, es duro, es muy duro. Parece que no, pero es... Trabaja en una armación de fitosanitarios donde está el olivar, estamos en plena campaña de olivar, dedígale la hora al olivar y dedígale la hora a esto. Y tienes que compaginarlo. El móvil te echa chispa, la gente está allí, tienes que atenderlo, la gente es lo primero y todo para adelante. Se puede. Sí, que ahora se puede todo. Pues ya que estamos con la campaña, José María, ¿cuál es vuestro lema? ¿Cuál es el lema que has escogido para esta campaña? Yo hice uno y es que los ciudadanos nos hemos unido. ¿Por qué nos hemos unido? Porque al final somos... Todos trabajamos. Pero todos tenemos las mismas cosas, las mismas ganas de afrontar el sistema, vemos las cosas que se están haciendo mal, pero nadie ha pegado el empujo ese. En ese sentido, yo yo que he pegado el empujo. Vale, lo he unido a todos. Entonces los ciudadanos nos hemos unido. Y nos hemos unido para cambiar la cosa, no para seguir como estaba y ahora te doy, ahora te quito. La cosa con él sabemos cómo funciona. Supón que la noche del 26 de mayo sucede lo posible, ¿no? Sí, para eso lo animo. Todo el que se presenta como candidato y resulta que la alcaldía te abre sus puertas. ¿Cuál sería la primera medida que llevarías a cabo? Auditoría. La palabra auditoría. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuánto hay, cuánto se ha gastado, en qué se gasta. Esas cosas tienen que saber a la gente del pueblo. No puede ser que la casa del pueblo esté cerrada al pueblo. No tiene sentido. Y yo en mi casa sé cuánto se gasta en luz. Endesa me manda unas barras donde yo veo y comparo mes a mes. Aquí tiene que ser igual. Tenemos que saber cuánto vale la casa de la uventud. Cuánto vale tener una aula abierta, cerrada, casa de Pineda. Todo, todo, no puede ser que siga la cosa como sigue. Aparta cerrada, cal y canto. Todo tiene que estar ahí delante para el ciudadano. Y explicáselo y decirle, y oye, mira esto. Eso se consigue en una auditoría. Pelito externo, que venga, audite y diga esto es así, así, así. En tu programa electoral, el programa electoral de UZIN, es bastante amplio, como por lo general suelen ser los programas electorales, pero si te pido que me detalles tres medidas, tres prioridades para Alcalá de la Real, ¿cuáles serían? Auditoría. Esa es la número uno. Esa tiene que ser la top. Control del gasto. Eso hay que llevarlo a pie puntilla y ofrecérselo a la gente. Y abrirle otra vez las puertas. Me repito, pero es que es básico, es imprescindible. No puede seguir. Abrirle otra vez las puertas a la gente, que la gente decida con sus consultas populares que si hay una inversión de tres millones de euros en reformar, en hacer un edificio, que se le pregunte a la gente que si se van a cambiar los bordillos de la avenida Iba América, que se le pregunte a la gente y que se ofreca dos o tres proyectos y se evalúe el que más o quiera la gente del barrio. ¿Por qué no? Si sería justo. Y sería lo normal. Que no lo es, pero bueno. ¿En tu casa se habla de política, José María? No, a mi mujer no le gusta. No le gustaba. Si es verdad que me decía, y yo pegaba picotazos, hablaba mucho con mi suegro. Pero no, por regla general no se ha hablado. Nunca. Si es verdad que yo siempre he tenido ese recumillo y hablaba entre mí. Lo que pasa. Sí, tú has tenido la inquietud. Siempre. Siempre. Y se lo comentaba a mi mujer, pero mi mujer pasaba. Es verdad, nunca se ha hablado así de política. Con mi padre también ha hablado bastante. Es bueno, porque va aprendiendo, te van diciendo, oye, esto es así, esto no es así. Esto lleva razón, pero no lo puedes cambiar. Oye, ¿por qué no? Vale. Pero con ciertas personas. Por regla general no se ha hablado de política. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es mucho. José María, os pedimos a todos los candidatos que para esta cita traigáis tres fotografías que por alguna razón sean importantes para vosotros. ¿Cuáles nos traes tú? Buf, tengo. Hoy he estado mirando la nube y tengo, mira. Una es esta. Yo pintando. Y diréis, coño, me vas a vender lo de trabajar. No estás pintando en cualquier sitio. No, efectivamente. Estoy pintando en un sitio muy importante. Por lo menos para mí. Está por ahí, ¿no? Es la mota. Eso me ha hecho a mí ver a la gente. ¿Por qué? Porque yo, a mí me tenían que abrir las puertas de su casa. Y de hecho me la abría. Me abría en el comedón, me abría en su dormitorio. Su más triste intimidad. No hay algo más incorrompible que la casa de una persona. Y tiene que ser de un ambiente muy, muy, muy abierta. Tú no puedes ser un cerrado. Si eres cerrado, te echan por la puerta, pero me cero como ha dado. Y escucha a mucha gente. Cada uno con su idea, cada uno con su aportación. Y eso ha sido muy importante para mí, la pintura. Aparte de que me ha hecho ganarme la vida, pero ves muchas personalidades. Y eso es muy importante. ¿Se ha ayudado a que esto lo eliges por lo que supuso para ti estar en contacto con la gente? Claro, me ha hecho estar y se ha abierto. Tu trayectoria como pintor, de brocha gorda. Sí. ¿Y la siguiente? La siguiente ha sido esta. ¿Tu familia? Mi familia. Esta es mi matado. Estas dos, esa es mi matado. Eso es por lo que yo lucho, por lo que intento hacer una sociedad mejor. Por lo que yo digo, si tú la haces, tú la pagas. No tienes por qué pagar lo de los demás. Lucha por lo tuyo. ¿Y tu papá? Me entró esa cosa. Y dices, pues si tú papá, pues haz tú algo papá. Mis padres lo hicieron, mi abuelo lo hicieron, todos lo han hecho. Y tenemos la sociedad que tenemos gracias a nuestros padres y a los de antes. Pues yo quiero dar el ejemplo de que siquiera puedes hacerlo. Y otra es mi mujer. Mi mujer ha sido un cambio sustancial para mí. Pasé de ser un adolescente a ser un hombre. Y me ha transformado en un hombre. Y para mí ha sido una cosa muy grande mi mujer. A mí la que me ha llevado a ser un hombre. Pero he hecho y derecho más o menos. Sí. Y nos queda la última. Pues aunque quede muy... Estoy vendiendo la cosa. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. No, es que parece una tontería. Pero hoy mirando fotos digo, aparte del lema, es Alcalá. Alcalá te forja una personalidad. Estás con tu vecino y el ser como es la gente... ¿Es vuestro cartel, perdona? Es nuestro cartel. Sí. Y el ser de Alcalá es tener una identidad propia. La gente del castillo es como es. La gente de Barcelona es como es. Y nosotros somos como somos por tener nuestros vecinos. Y eso es otra de las cosas que me ha hecho ser como soy. Pues mira, tres fotografías distintas y tres etapas también. Muy distintas entre ellas y son tres etapas muy grandes. Bueno, pues llegamos a la última pregunta, José María. Para terminar y me gustaría que fuera sin tono mítin. Sí. Esto de pedir el voto, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos, por qué Alcalá debería confiar en ti? Pues porque soy quizás la persona que no esté influida por temas partidistas. De hecho, vamos totalmente partidistas en el sentido de la política tradicional. Quiero ser un nexo de unión para la ciudadanía y para hacer algo juntos. No quiero dividir... Oye, que si tienes una buena idea, que la aportes. Sin bloque. Que te voy a escuchar. No te voy a avetar, ni te voy a tomar una represaria por ser quien eres y por llevarme la contraria. Que no, que si me estoy equivocando, dilo. Si estoy traicionando a mi palabra, dilo. No hay ningún problema. Y eso es lo que quiero que la gente vuelva a ver. Y para eso tienes que estar. Claro que tienes que estar. Y quiero que vean que se puede hacer de forma diferente. Y crea un círculo pequeñito y hará un gran círculo. A fuerza de círculos pequeñitos. Pues eso es lo que quiero que vea la gente. No quiero que vea otra cosa. Buena gestión, claro. Todo eso, por supuesto. Pero sobre todo, que bien, que se puede hacer la cosa diferente. Pues que haya suerte. Ya paramos. Que esos deseos se cumplan. Gracias. Y muchísimas gracias, de verdad, por dedicarnos a este tiempo. Gracias a vosotros. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!